Buenas Buenas Claudio Feliz aniversario Feliz cumpleaños Muchas gracias por estar acá Un placer Todo Chipote Muchísimas gracias ¡Arriba! ¡Otra vueltita más! ¡Vamos! Sé que no puedo ocupar El lugar que no ocupa En tu vida Te tiene como yo te tenía Que se llegó Tu amor Tu compañía No te preocupes por mí Yo sé disimularlo muy bien Se acerca la hora de verte con él Arréglate Y vete tranquila Estás hermosa Con el vestido que yo te regalé Ese que ahora lucirás con él No digo nada Pero duele Duele Tu amor me duele ¿Por qué te encuentras con él? Te amas con él No puedo evitarlo Me hace daño Ay duele Cómo 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 duele Te amas con él Ya no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Y cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me se echan aquí, todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti Eso es como un vuelo No le afloje, no le afloje Muchísimas gracias Claudio Abrazo a la gente Mi corazón Todo es chico aquí para vos